¿Tienes, joven amigo, ceñida la coraza para empezar valiente la divina pelea? ¿Has visto si resiste el metal de tu idea la furia del mandoble y el peso de la maza? ¿Te sientes con la sangre de la celeste raza que vida con los números pitagóricos crea? ¿Y como el fuerte Heracles al león de Nemea, a los sangrientos tigres del mal darías garra? ¿Te enternece el azul de una noche tranquila? ¿Escuchas pensativo el sonar de la esquila cuando el ángel us dice el alma de la tarde y las voces ocultas tu razón interpreta? Sigue entonces tu rumbo de amor Eres poeta La belleza te cubra de luz y Dios te guarde La belleza te cubra de luz